¡Suscríbete! Les comento de qué se trata todo esto Hoy me voy a centrar en el video de hoy Y señoras y señores, tenemos información Pero esta vez dejamos un poco de lado lo que estábamos haciendo Que es traer información de Grandefauto Y nos centramos en lo que para mí es uno de los juegos más esperados de la historia Por lo menos para mí Es que literalmente creo que el juego original fue el juego que más me pasé en toda mi vida Estoy hablando nada más y nada menos, como están viendo en el título The Resident Evil 4 Remake Que parece que cada vez lo tenemos más cerca No, increíble la cara de dormido que tengo Gente, nunca suelo grabar a esta hora Siempre grabo tipo a las doce y media o a la una del mediodía Bueno, esta vez son las nueve de la mañana y estoy grabando Antes de empezar, les digo que a lo largo de este video Voy a dejar tres preguntas ocultas Y las primeras personas que logren encontrarlas y responderlas en los comentarios Se van a ganar un saludo para el próximo video Vamos a empezar Después del gran éxito de Capcom con Resident Evil Village Los fans ya esperan con ansias los siguientes pasos de la compañía en relación a la exitosa franquicia Por el momento no hay nada anunciado Aunque los diferentes rumores y filtraciones estuvieron apuntando en estas últimas semanas A un posible e inminente anuncio de Resident Evil 4 Remake Como muchos sabrán, la cuarta entrega protagonizada por Leon Scott Kennedy se lanzó al mercado en el año 2005 Pero 17 años después, este exitoso título podría volver en forma de remake a las consolas de nueva generación Si nos remontamos unos meses atrás, gracias a una filtración del servicio de Nvidia GeForce Now Descubrimos que Resident Evil 4 Remake se lanzaría en 2022 Si bien, esta información encajaría con el último rumor sobre que el juego se anunciaría a principios de este año Y que ahora agarró más fuerza después de lanzar Capcom una misteriosa cuenta atrás Se aproxima el anuncio de Resident Evil 4 Remake Aunque la compañía podría sorprendernos con otros anuncios como Resident Evil Outbreak Código Verónica O más novedades de Pragmata Entre otros proyectos que podrían tener ocultos Todo parece indicar que las cosas para este próximo anuncio de Capcom que se va a revelar el próximo 21 de febrero de 2022 Están destinadas a Resident Evil 4 Remake Agarrándonos solo a las filtraciones, ya que no existen detalles de manera oficial Este supuesto remake de Resident Evil 4, que estaría enfocado como un survival horror Contaría con unos controles muy parecidos a lo visto en los anteriores remakes de Resident Evil 2 y 3 Personajes como Luis, Ashley o Krauser tendrían nuevos diseños Y entre muchos otros supuestos detalles, el jefe final ya no sería Spider Sadler Y hasta acá la info de hoy ¿Qué opinan gente? Supongo que habrán jugado al Resident Evil 4 original A ver, es una pieza que no conozco persona que no la haya jugado No solo es un clásico de la consola más vendida y más jugada de la historia Sino que ya de por sí es un clásico de la historia Hasta mi amigo menos gamer jugó al Resident Evil 4 Y bueno, y si lo jugaron ¿Están ansiosos por un remake? Que ojo, aclaro Remake no es lo mismo que remaster Este juego ya se remasterizó como 55 veces Yo la verdad estoy ansioso por el remake No sé si estará por encima del original Pero sí que estoy ansioso A ver, el juego ese lo jugué en 2005 Y como lo prometido es deuda Voy a leer los 3 comentarios más relevantes del video anterior Eliseo Rodríguez Romero nos dice Returnal es un gran juego exclusivo de Playstation 5 Aunque también debo mencionar a Ratchet & Rift Apart Y Deathloop que también son unas joyitas para el Playstation 5 Ya tengo el Playstation 5 y deseo comprar ahora el Xbox Series X Para poder jugar la secuela de Hellblade He tenido Playstation 1, Playstation 2, Playstation 4, Xbox One y Playstation 5 Te mando un fuerte abrazo crack Como siempre haces videos geniales Sigue así Un saludo para vos Eliseo también Annie Crystal Happy dice lo siguiente Sinceramente tengo mis dudas de que todos los juegos estarán disponibles para todas las plataformas Además de que Microsoft ahora tiene dos de mis sagas favoritas Que son Warcraft y Diablo Así que toca irse a Xbox Nunca pensé que escribiría esas palabras XD Un saludo Crystal Happy B. Neon Play dice lo siguiente Espero que ya tengan más stock de Playstation 5 Sí, bueno, ahora mismo no te podría confirmar de que sí tienen Pero tarde o temprano se va a solucionar ¿Lograron encontrar las preguntas ocultas? Y si las encontraron, ¿las respondieron en los comentarios? Saben que me llevo un montón dejando un buen like Suscribiéndose al canal y activando la campanita Para no perderse ninguno de mis videos Ya saben, like, suscríbanse, activen la campanita Y nos vemos en el próximo video